A propósito del Deportivo Cali, mañana llega su nuevo delantero, Ángelo Rodríguez, proviene de la MLS. Muy bien le fue en el cuadro Deportes Tolima. Nos vemos más adelante con más deportes, lo voy a dejar con el programa Deportivo. Pero antes recuerde, si usted cree que su vida no vale la pena, vaya a un centro de oncología y vea a la gente que lucha por la vida. Deportivo Cali tendrá esta noche la presentación de su nueva indumentaria para la Liga 2020, que comenzará hoy con el partido entre Deportes Tolima y Medellín. En el abierto de Australia, el tenista vallecaucano Juan Sebastián Cabal debutará en la madrugada de este viernes en dobles masculino, junto al español Jaune Munar, contra los estadounidenses Fritz y Paul. Mañana Cabal también jugará con Venus William en el dobles mixtos en hora por definir. La organización de los primeros Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 dio a conocer este video promocional evocando los Juegos Panamericanos de 1971. El 16 de febrero la organización tendrá la visita de la delegación de Pan and Sport a la capital del valle. Un saludo. Toma. Más información Throughoutville, Delhi務. Más información y abiertos